Hola, ¿cómo están? Nuevamente, muchas gracias por permitirme ingresar a través de las redes sociales a sus hogares y siempre buscando conocer más, tener más información de algo tan importante y vital como es la salud. En esta oportunidad, vamos a conocer más, vamos a saber más de un tema que algunos pueden conocer, pero quizás otros no. En ese entendido, hoy vamos a conocer más información sobre la hipertensión. Y para eso, hemos invitado a un médico especialista muy conocido, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está el doctor Fernando Leite Vincente? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la verdad, te agradezco mucho. La verdad que es un placer estar en contacto con vos para charlar un poco y un poco, que la gente conozca un poco más sobre este problema, que es un problema tan global y que se lleva mundialmente tantas vidas, ¿no? Exacto, y que no muchos conocen bien qué significa, qué es tenerlo, cómo debo vivir con ello y si hay cura o no y demás. Para eso, vamos a conversar hoy con usted, doctor, que es cardiólogo especialista en la clínica Follanini. Doctor, para entender bien, ¿qué es la hipertensión primero? Bueno, básicamente la hipertensión es la elevación de los niveles de presión arterial por encima de un valor límite que está definido desde hace mucho tiempo, que de cierta manera ha ido cambiando con los años por varios estudios científicos que se han ido dando, pero se mantiene en niveles estables. Es la elevación de la presión arterial por encima de estos niveles que causa daño en los órganos a los seres humanos, o sea que la presión elevada termina dañando y afectando a los órganos y que básicamente termina por provocarles muchas enfermedades, muchos desenlaces finales que terminan por afectar su salud, ¿no? Es una enfermedad globalmente conocida que afecta al 30% casi de la población mundial, básicamente provoca casi el 12% de las muertes a nivel mundial que tienen que ver con causas cardiovasculares y es muy importante que la gente entienda que a pesar de ser una enfermedad que es de cierta manera casi siempre asintomática, después seguramente charlaremos sobre los síntomas, pero que es muy peligrosa porque puede dañar y terminar con infartos agudos en miocardio o con embolias, ¿no? Embolias ACV, accidentes cerebrovasculares. Ok, entonces de repente usted dice es asintomático, ¿cómo puedo saber yo si tengo o no tengo hipertensión si es asintomático? Casi siempre lo que hace uno en un momento de control, o sea, en alguna consulta con algún médico de cabecera de control, en general se cree que a partir de los, te diría, 25, 30 años en adelante, en general uno ya debería tener ciertos controles médicos, por lo menos para poder ir viendo cómo está uno de la parte de su salud y a partir de eso, en las consultas, como una parte del examen físico global, uno mide la presión arterial y con ese tipo de screening que es buscando alguna afección en los pacientes, uno puede detectar que la presión está elevada y a partir de eso ya uno va a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial o buscar alguna causa que le pueda estar causando la hipertensión, ¿no? Básicamente es eso, el diagnóstico se hace en el consultorio o en algún caso cuando hay un nivel ya que uno tiene algún síntoma y consulta directamente por el síntoma, ya directamente uno confirma con la medición o hace algún otro estudio como que hay algunos más sofisticados como la medición o el monitoreo ambulatorio de la presión que se llama mapeo de la presión arterial, ¿no? Una persona que sabe o no sabe que tiene hipertensión, ¿tendría que ver algo en su historial genético o familiar o no? Perfectamente, sí, sí, es verdad. Existen algunas enfermedades genéticas, se cree que digamos el 90% de las causas de hipertensión arterial habitualmente está en discusión, ahora no se las conocen muy bien, pero pareciera con la detección de algunos genes de que habría un antecedente familiar que está relacionado a este antecedente genético asociado al ambiente, en general el ambiente me refiero al estilo de vida que uno lleva en la vida con la alimentación, con el ejercicio físico y que en algún momento, como con el aumento de peso, la obesidad, digamos la mala alimentación, terminan por afectar este antecedente genético y provocar que los pacientes se manifiesten con elevaciones de su presión y a partir de ahí de enfermedades, ¿no? Si no se controla adecuadamente. Ok, para entenderle bien, entonces, ¿cómo se diagnostica a una persona hipertensa? Más aún cuando usted dice que es a partir de los 25, o sea, jóvenes, no esperemos a una persona llegar a una edad madura, a ser un adulto mayor, para pensar que recién le pueda venir la hipertensión. Es exacto, porque en general siempre se cree que las enfermedades cardíacas aparecen por encima de los 35, 40 años, quizá no antes, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que las enfermedades del corazón por ahí se inician mucho antes, a partir de los 20 años en adelante, donde comienza el desarrollo de los malos hábitos y quizá en algunas personas ya tienen un antecedente genético que los predispone a tener enfermedades del corazón, entonces lo que uno hace es tratar de detectarlo quizá en algunos controles más tempranos de la vida y no esperar a ese paciente que tiene más de 40 años o que está con sobrepeso y que decide ir a una consulta cuando ya quizá está con la presión alta, con sobrepeso, con la azúcar elevada, ¿no? De nada. ¿Y cómo se previene la hipertensión, doctor? ¿Cómo puedo prevenir en mi vida? Esencialmente la hipertensión, la manera sería quizás tratando de conseguir buenos hábitos que tengan que ver con no exceso, por ejemplo, no consumo excesivo de comidas con mucha cantidad de sal, vida saludable, ejercicio físico rutinario, el hacer por lo menos 30, 40 minutos de ejercicio diario por lo menos 4 o 5 veces por semana, que tengan que ver con ejercicio aeróbico, buenas prácticas de alimentación que tengan que ver con comida con poca grasa, mucha verdura, fruta, o sea, ese tipo de formas de vida pueden hacer y prevenir que aparezca la hipertensión o que por lo menos se retrase mucho en la vida y eso ya nos permite a nosotros, digamos, tener varios años en que la enfermedad no se manifieste, por lo menos, ¿no? Ingerir de repente también bastante líquido, el agua, ¿no? Podría ayudar. Sí, el agua siempre depende obviamente del agua que uno ingiera, ¿no? Porque hay algunas aguas, por ejemplo, que son aguas minerales particularmente, que tienen mucho contenido de sal y eso tampoco a veces no es muy beneficioso, sobre todo cuando el paciente ya tiene muchos factores de riesgo para desarrollar hipertensión, ¿no? Entonces, pero sí, tomar líquido, no estar deshidratado siempre es una forma de poder prevenir enfermedades y todo ese tipo, ¿no? Ok, entonces una persona que es hipertensa, que tiene hipertensión, vive con la enfermedad y puede vivir con ella tomando seguramente algún fármaco, pero de por vida y con muchos cuidados, doctor? Exactamente. La hipertensión, técnicamente, muchas veces se la llamó el asesino silencioso porque durante muchos años hay gente que no desarrolla síntomas y a veces ni siquiera un dolor de cabeza o una molestia en los oídos, un dolor, como hablamos recién, en la parte posterior de la cabeza. No desarrolla síntomas y a veces no sabe que la tiene la presión y ya la presión está haciendo daño. Entonces, uno debería básicamente controlarse si es que llega a tener el diagnóstico de hipertensión que se hace con dos mediciones en dos consultas distintas con valores elevados y ya comienza con su tableta, pero su tableta probablemente uno tiene que hacerse la idea de que quizás esa tableta va a ser para el resto de sus días la hipertensión en la mayoría de los casos, salvo casos muy contados donde uno investiga, que es menos del 10% de los casos, algunos casos se pueden curar, pero el 90% de las causas de hipertensión hoy no se las conoce muy bien y no tienen realmente una cura, lo que hace uno es tratar de manejarlos con medicación, que se los puede manejar perfectamente bien, con medicación y con cuidado. Comida con poca sal, actividad física y comida y alimentación saludable, uno puede perfectamente vivir muchos años sin llegar a tener los desenlaces tan temidos que son el infarto o el accidente cerebrovascular. En realidad para todo, tenemos que tener disciplina de una buena alimentación, no solamente para este tipo de enfermedad, sino para todas, pero es importante tener énfasis en esto. Doctor, en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia del COVID-19, ¿una persona hipertensa es y corre riesgo, es decir, es una persona de riesgo dentro de todo esto? Sí, eso es lo que nosotros estuvimos viendo ahora con la pandemia del COVID, que justamente existen grupos de más alto riesgo, ¿no? De más alto riesgo de desenlaces un poco fatales o de complicaciones, como llegar a ventilación mecánica en terapia intensiva. Entonces, probablemente lo que se fue viendo durante los estudios, los primeros estudios que se fueron dando desde China, desde Wuhan, uno fue viendo de que la mayoría de los pacientes que terminaban muchas veces en terapia intensiva tenían factores de riesgo, que predisponían a que estos pacientes se compliquen más, ¿no? Entre esos factores era, por ejemplo, la edad avanzada, la hipertensión arterial, que era un factor muy importante, las enfermedades pulmonares crónicas, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o los pacientes que tenían demasiado sobrepeso o alguna enfermedad concomitante como la diabetes. Entonces, estos pacientes eran los que quizá cuando les atacaba la infección o el virus, ingresaba a la parte interna de los pulmones y todo, les encadenaba toda esta reacción inflamatoria. Y estos factores de riesgo parece que se juntaban o se asociaban, sobre todo con estos desenlaces poco agradables, ¿no? Desde la parte médica, desde la internación, una terapia intensiva, hay probablemente un desenlace fatal, ¿no? Ok. Si soy una persona hipertensa y me da COVID-19, estoy con el virus, ¿qué debo hacer? Una cosa importante, que es lo que se ha estado discutiendo desde el ámbito de nuestra especialidad o la especialidad mía en particular, es que había muchos pacientes que eran hipertensos, o sea, tenían la presión elevada y estaban tomando algunos medicamentos como algunos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora o IECA, el nombre más común, la gente los conoce como enalapril o enalapril o lisinopril o balsartán, que se toman mucho acá en nuestro medio. Estos pacientes, se conoció durante algunos estudios que el mismo virus atacaba al ser humano a través de la misma enzima sobre la que actúan estos remedios, estos medicamentos actúan a ese nivel, y en un momento se discutió mucho tiempo si realmente el seguir tomando estos medicamentos para bajar la presión no hacía que el virus nos ataque de una manera más intensa o con más potencia y desencadenando más inflamación. Se discutió mucho esto entre el grupo de especialistas a nivel mundial, el grupo de Europa y Estados Unidos, y se determinó que en realidad no existían en los trabajos ninguna evidencia suficiente como para decirle a los pacientes, mire, usted que toma este remedio, si se enferma de COVID, probablemente le vaya peor o se enferme de una manera más grave. Entonces no existe evidencia como para decirle a los pacientes, usted suspenda eso y tome otra cosa o no tome nada. En realidad porque el beneficio que le dan al paciente con enfermedad del corazón o con hipertensión, estos medicamentos es muy alto. Entonces se vio que era contraproducente hacerlo suspender y no había evidencia realmente fuerte de que realmente sea grave seguirlo tomando. Pero uno siempre debería seguir tomando su medicamento para la presión porque debería tener controlada la presión para que también el virus no nos ataque de otra manera más intensa, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor. Quedó clarísimo. Son todos los puntos que necesitamos saber para entender más, conocer más el tema de la hipertensión. Me quedo con tres puntos importantes. El tema de los, ver un poco siempre el antecedente. Si es, tenemos en la familia, ¿no? De repente una persona hipertensa, papá, mamá, abuelos, de repente ayuda en el momento de ir al médico y decir los antecedentes. Los malos hábitos también, ¿verdad? El no comer bien, no comer sano, no hacer ejercicio, ser muy pasivo, también eso nos puede jugar en contra, así que debemos tener una vida un poco más organizada en ese sentido. Y los controles también, ¿verdad? Hay que ir, hacer sus controles rutinarios, que siempre están ahí los médicos para poder decirnos si vamos bien y que necesitamos mejorar. Doctor, antes de despedirnos, ¿qué mensaje puede darle a las personas que nos están escuchando sobre este tema y que podamos tener más en consideración? Esencialmente que sigan, bueno, intenten siempre seguir una vida que a pesar del trabajo y el trabajo rutinario de muchas horas y todo, uno busque la manera de, siempre, de salir un poco y hacer un poco de actividad física, intentar tener una alimentación un poquito saludable, siempre es complicado, y que los controles, cuando se controlen desde edades tempranas, lo hemos dicho siempre, un control nunca está de más y uno puede detectar estas enfermedades en etapa temprana o alguna posibilidad de enfermar en la que uno puede controlar esta enfermedad desde tiempo muy precoce y evitar a la larga enfermedades que hay gente que a veces se pasa años con la presión alta y no lo sabe y termina con el corazón muy afectado. Entonces, un poco eso para decir, obviamente en este tiempo de pandemia, más que nunca, obviamente recomendar todas las medidas de aislamiento social que todos conocemos porque estamos en un momento crítico, ¿no?, del mundo y necesitamos de a poco ir saliendo de esto. Es muy difícil, creo que nadie tiene la solución, pero estamos tratando de sobrellevarlo de la mejor manera y tratando de ayudar desde donde nos toca, ¿no? Muchas gracias, doctor, muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Fernando Leite Vincente, cardiólogo de la clínica Follanini. Y, bueno, como él decía y lo repetimos, estamos en un momento difícil, estamos viviendo todos el día a día de la mejor manera posible. Así que ya hemos dicho las recomendaciones, quedémonos en casa, lavémosnos las manos, usemos alcohol en gel y, bueno, para el tema de la hipertensión, alimentémonos bien, tomemos líquido, hagamos ejercicio en la medida de lo posible y donde estemos. Gracias, doctor. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.